y bueno gente cómo están espero que estén muy bien y básicamente son las 8.05 de la mañana sigo editando y grabando esto ya que bueno recién acabo de terminar el logro en el servidor 1 yo ya lo terminé en el servidor 3 y apenas terminé ya subí el vídeo así que nada básicamente esto es para mostrarles dónde están todos los de todas las calderas todos los caramelos y los borros para que lo vayan encontrando no básicamente es poner sacar caramelos y nada comprarte un sombrero que vale 500 pero bueno se compra y listo así que voy a dejarlos con solamente las partes donde voy a comprar el cómo se llama esto los caramelos porque si no sería como a ver sería tedioso son una hora de vídeo básicamente pero porque una tuve problemas que moría o lo que sea que steven hay como que claude hacía algo y bueno nada ahí estamos los dos un saludo a claude y otro saludo amor y a tigeli que también hizo lo mismo y cumplió el logro al mismo tiempo que yo pero bueno nada un saludo y luego con el vídeo i can't lose ¡Suscríbete al canal! 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 una de la mañana hora argentina que empecé a grabar este vídeo empecé con el proyecto de conseguir los 32 puestos y nada me costó un huevo sinceramente me costó muchísimo conseguirlo lo verán en el vídeo anterior que está cuando cumple el reto en el servidor 3 y ahora cumplen los en el 1 perdón y nada la verdad que si les ayudo y nada con suscribirse me ayudan un montón nos vemos en otro vídeo